Ha dejado huella hasta nuestros días la presencia del doctor Alberto Andrade resistiendo y construyendo exitosamente la ciudad en pena ofensiva de la dictadura y por supuesto las lecciones de don Alfonso Barrantes Lingal erigiendo derechos para los marginados. Son parte de una tradición democrática que con orgullo hoy reconocemos rindiéndole homenaje. De ellos no solo recibimos obras, recibimos sobre todo una lección invalorable de cultura política, de democracia, de honestidad, que con orgullo mostramos a nuestros hijos. La ciudad de Lima demanda un compromiso de largo plazo. Sus problemas y las soluciones demandan de procesos que muchas veces trascienden los tiempos políticos que una elección impone. Plantar un árbol es una acción de gobierno. Es una acción de gobierno de mediano plazo. El éxito de una u otra política ambiental demanda décadas. Aprender a gobernar para el largo plazo es aún una lección no asimilada. Lima Ciudad para Todos es una propuesta a la clase política y a la ciudadanía. Una invitación a asumirla como un patrimonio colectivo. Fundamentalmente como un gran acuerdo de mediano y largo plazo. Finalmente, el día de hoy, queremos rendir homenaje a los constructores de la ciudad, a los residentes de siempre y a los migrantes de ayer y hoy. Y en especial interés a mi madre y mi abuela. A los vecinos de todas las limas que en el trabajo cotidiano van afirmando el nuevo rostro e identidad de la ciudad. Este aniversario están presentes en nuestra memoria dos migrantes célebres. Mario Vargas Llosa y José María Herguedas. Ellos nos muestran dos hermosas formas de ver la ciudad que a veces avanzan con líneas paralelas, juntándose solo en un horizonte intangible, en una proyección al infinito. Asumamos la tarea de escribir una gran novela urbana con la tinta de la democracia, la inclusión y la justicia social. Juntemos las paralelas construyendo una visión integrada de la ciudad, la lima de todas las sangres, la ciudad para todos y todas que este país necesita. Muchas gracias. Ha sido el discurso de orden de la regidora Luisa Martínez Cornejo. Muchas gracias señora regidora. Como podemos percibir también en los exteriores al palacio, Lima viene siendo celebrada con rituales de inspiración prehispánica. Tenemos a continuación el mensaje a la ciudad de la señora alcaldesa metropolitana, Susana Piarán de la Puente. Excelentísimo señor Ollanta Humalatazo, Presidente Constitucional de la República. Distinguidas autoridades del Estado que hoy día nos acompañan, congresistas que hoy día están acá, jefes de misiones diplomáticas acreditadas en el Perú y miembros del cuerpo diplomático, señores y señora homenajeada, señores alcaldes distritales, alcaldesas, doctor Eduardo Segarra Méndez, teniente alcalde metropolitano, señoras y señores regidores, señores representantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, señores y señoras que representan a las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales que hoy día nos acompañan, estimados amigos, hermanos que representan lo mejor de mis afectos y que hoy día recuerdan a nuestros padres que ya no están con nosotros. Gracias por acompañarme en este momento. Señoras y señores, en el Día de Lima quiero saludar a quienes contribuyen a hacer de esta una ciudad mejor cada día, a los miembros del Consejo Metropolitano, de todas las bancadas, que con su práctica democrática y muchas veces con su voto unánime, han aprobado importantes normas para la ciudad y creado programas fundamentales para el desarrollo de Lima. A los alcaldes distritales hoy presentes, con quienes venimos trabajando estrechamente a través de las mancomunidades para solucionar juntos y juntas los problemas de nuestra ciudad, pero de todas las Limas. Al Gobierno Nacional, representado aquí por usted, querido señor Presidente, en particular algunos ministerios con los cuales Lima se relaciona de manera especial el interior, desarrollo e inclusión social, cultura, agricultura, mujer, transportes y comunicaciones, por esa colaboración activa con las políticas de la ciudad. A los 20.000 representantes de la sociedad civil que con su participación y con su compromiso hicieron posible que hoy día Lima cuente, luego de muchos años, con un plan de desarrollo realmente concertado. Es realmente con la unión de todos y de todas, de las autoridades de los distintos niveles del Estado, desde los distritales hasta el nivel nacional, así como con la iniciativa privada y la cooperación internacional, las fuerzas vivas, nuestras fuerzas armadas, nuestra policía, que podremos vencer los desafíos y los retos que nos plantea la modernidad y el progreso de nuestra ciudad. Por eso yo pido a todos ustedes un aplauso para ustedes. Gracias. Hoy son las fiestas de Lima. Lo recordamos en cada aniversario. Lima lleva, como ha dicho muy bien nuestra querida Lula Martínez, en su entraña, en su entraña los lugares y culturas más variados de nuestra patria, las distintas maneras de vivir, de amar, de festejar, de todos los peruanos y peruanas. Y es esa diversidad la que nos caracteriza como ciudad y la que celebramos este 18 de enero. Pero Lima no es sólo historia y cultura. Lima es también una ciudad pujante, dinámica y abierta al futuro. Una ciudad cada vez más integrada al mundo y atractiva como centro de turismo y emprendimiento en la región. Que sea así es producto de una epopeya colectiva. Basta recordar los arenales que rodeaban los distritos céntricos unas décadas atrás y verlos ahora convertidos en varias limas que hoy día progresan en esta urbe policéntrica para sentir que nuestro reconocimiento es también a las historias personales de esfuerzo y de valentía de millones de familias inmigrantes que hicieron suya y cambiaron para siempre nuestra ciudad. Tenemos pues muchas razones para sentirnos orgullosos y orgullosas de Lima para quererla entrañablemente para confiar en sus energías y en su futuro y eso me toca comprobarlo cada día en que la recorremos pero Lima ciertamente no es solo eso es además aquello que nos produce una onda insatisfacción a quienes vivimos aquí Basadre dijo Perú problema y posibilidad hoy nos diría Lima problema y posibilidad porque Lima son o Lima es las dramáticas debilidades de nuestra convivencia como ciudadanos y ciudadanas esa que vemos a diario en el tráfico en la violencia en el maltrato en las calles y en las casas en el irrespeto de las normas básicas y Lima también es en muchos casos pobreza y desigualdad en el acceso a los servicios y a las oportunidades afectando siempre a los más humildes esto permite entender la aspiración y el anhelo de las mujeres y los hombres de Lima que colocaron cuando me eligieron para representarlos y me honraron eligiéndome como su alcaldesa hace dos años darle cara a aquellos temas de fondo difíciles pero impostergables que nos impide ser una sociedad mejor como son el ordenamiento de la capital y contribuir a ser de la ciudad un lugar más justo donde el hecho de haber nacido en un lugar no implique el destino que nos toca en la vida donde la distribución territorial no sea sinónimo de desventajas sociales en las oportunidades el acceso a los servicios o la posibilidad de tener barrios acogedores seguros y bellos una ciudad ordenada y justa esa es nuestra visión como todos sabemos ordenar Lima para ordenar Lima hay que ordenar en primer lugar su sistema de transporte público esta reforma es central porque afecta la calidad de vida de todos los limeños contaminación accidentes tiempo perdido maltrato de usuarios explotación de transportistas no podemos vivir así Lima exige un transporte público de calidad ordenado y que reduzca el tiempo de los usuarios y el cambio este cambio exige enfrentar resistencias malos hábitos y años de falta de regulación y planificación adecuadas anuncié mi determinación de llevar a cabo la reforma del transporte y lo estamos haciendo durante años transitar por las avenidas Abancay y Mancocapa aquí están los congresistas lo hacen todos los días demoraba a los vecinos y vecinas pero aquellos que vienen de San Juan del Urigancho que usan esa ruta 40 minutos de ida y 40 de vuelta casi una hora y media todos los días solo ese tramo de pequeñas cuadras por eso cambió eso cambió a fin del año último ahora el tramo les demora 15 minutos de ida y 15 minutos de vuelta ¿qué quiere decir eso? que los vecinos y vecinas pueden salir después de sus casas media hora más tarde y contar con media hora más para su vida en la noche con sus familias esto es muchísimo más que tiempo esto es un cambio muy importante en la vida de cientos de miles de personas que se han beneficiado ya del inicio de la reforma del transporte no solo en la avenida Bancay sino también en las 28 rutas en las que se ha reordenado el transporte en toda la ciudad donde el tiempo de viaje se ha reducido en promedio a la mitad esto si le cambia la vida a la gente y le ahorra a la ciudad en el lápiz